Andando por Palma del camino pa'l poblar Le compré unos panties aunque ella no es mi novia Le canté lejan y él lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la oía Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y los moteles Entre semanas lo vi que en él Comiéndote esa chery Eso ya ahorita te sale al Uber Y cuando yo te quito la combi de Uber Tengo Patelona y una de Don Peri Baby, que tú tienes Que me tienes visión Te quiero Si no, pa' mi Canzana y Pobla Uno tiene Valentino, Panty Botino En el millón Conocimos Y ya se viste fino Baby, la cosa dice Yo no le he educado Y ella va A los cambios Y ella nunca le va Acercar que ella el culo no le va Peligosa como una mamá De la repa de ti cerca Ella salta que ella trepa Porque a esto es lo exquisito que parezca Te habría que tu puestos en bicicleta No quiero un tanto Yo te quiero conjeta Tengo la noche ganas de bailar Estamos la última vez Tengo la primera 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 vez Tengo ese cuerpo como en mis pies Tomando vino y avenida Tengo la primera vez Tengo la segunda vez Tengo la primera vez Tengo la primera vez Un tenis valentino, un panty botino En el milagro de los conocimos Tocó pa' que vino, ya se distemina Hey, la torre y se vino Andé por Palma del Camino por el Puebla Le compré un carro que llamó a mi novia Le canté la hija mía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya me novia la odio No hay niveles de niveles Desde el culo tengo pa' perder En los peces y los moteles En las semanas y los weekends Comiéndote esa chelita En el que te pago un troveón a seri Ese perfumito tuyo y el min delito Un par de flores y un verón peri Baby, que tú tienes que me tienes lisa Te quiero sin ropa, con el panty para la Un montón de valentino, la de corrompimos En el mirada que nos conocimos Tocó pa' que vino, ya se distemina Hey, la torre y se vino Un montón de valentino, la de corrompimos Un montón de valentino, la de corrompimos